Hola, estamos aquí en la inauguración de la COP16 en la ciudad de Cali, desde el Ministerio de Educación Nacional, recibiendo a las delegaciones, dialogando con ellas e insistiendo que la educación es un arma fundamental para generar conciencia, para cambiar culturalmente el paradigma que nos ha llevado a un punto que se acerca al no retorno en esta crisis climática. Es la educación, desde la primaria hasta la superior, la que nos puede determinar las acciones que tenemos que hacer para salvar la vida en el planeta, las acciones que tenemos que hacer para cambiar nuestro relacionamiento con la naturaleza, pero también las acciones que tenemos que construir colectivamente para constituir nuevos modos de producción y de consumo. Esto hará que la COP16 y la educación se hallen un pacto y una alianza para salvar la vida, que es lo que finalmente debe concluir en un evento como este.